El equipo que están viendo en pantalla en este momento me llevó a rango 2 en 3 horas Road to Goli capítulo número 11 Con Champions Epico empieza ya U7day.com es el mejor lugar para comprar monedas de MTI 23 Y si introduces el código GORI te dan hasta un 5% de descuento Así que si estás pobre ya sabes que hacer, link en la descripción Solo tenemos 3 horas para jugar y nos faltan 17 partidos Yo no creo que haya terminarlo Pero vamos a ver si podemos lograr las 11 victorias, eso es lo importante Tiene, este tiene Koundé, Klosterman, Cuadrado, Mané, Goregui, tiene buen equipo Vamos Yeko, sí señor Sí, por eso quería yo el 3-0, yo sabía que el rival se iba Quinto partido Everything 1K, Mainan, Baran, Koundé, Valverde, Tushameni Tenía Yeko también, Mount y Rafael Leao Decente equipo, ¿no? Yeko, por favor, eso Necesitaba ese gol, parce No, no se va, va a poner presión Ok No, se va, se va, se va, se va Que bien RTG, FC Bueno, los dos tenemos un artigino Ederson, Kike, Van Dijk, Mendy Uff O sea, si en verdad esto es un road to glory Se mantiene mejor suerte que yo O es tremendo tradiador, parce Uff Uy 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 Pero hacer bien Necesitaba ese tercero Se va, se va el pana, bien Yo les dije, tercero es clave para que se vayan, güeyón Bueno, séptimo partido Intocable CF Tiene al Alex Tellez nuevo Tiene, güey, tiene equipazo Nos fuimos Lenti Lenti Cheko Ahí, vámonos Listo el primero Cuadrado, bien Dios santo Ay, marica Yo sabía que eso iba a pasar, güeyón Yo sabía que eso iba a pasar, parce Ey, no, parce Estoy, empieza Oh Gol Vamos De lujo Ay, un gol cochino de suerte Estoy pausando porque quiero bajar las revoluciones Bien Sí Fue No puede ser Que me va Merecido, es merecido Fue un gol de rebote Me movió muy bien el portero Pero es merecido el gol, güeyón He sido mejor que el rival Voy a quitarle al MS Si bien, dos tiros, dos goles, güeyón Y yo merezco ir ganando Y con él Vamos Lo necesitaba, parce Se fue Bien Bien, 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 bien Me faltan cuatro victorias Pero va a empezar a llover De Gea, Baranskri Ah, en línea de cinco, parce Ay, qué belleza Ay, qué belleza, parce Bien Ay, pero le pausé cinco Ay, bien, parce Bueno, partido número nueve Ocho y cero Oh, no Ahora uno con D, mendigo Y le marqué Sí Uy, de todo Oh, my goodness Sully Vamos Bien Dos cero, parce Se va, se va, se va, se va, se va Nueve cero, vamos Pero yo creo que este man es bueno Este Tegus HN es bueno Pero este man yo creo que me gana Este Tegus HN es bueno Uy, qué hue... Sí Ay, bien, foden Vamos Sí Vamos, Yekud Bien, bien Diecicero, parce Diecicero El partido número once Y él solo juega con los dudis ¿Es que me regala el partido? Bonus Creamy Aracanji Spinazzola Y alcanza Aracan Qué asco, parce Qué asco, weón Qué bien, parce Qué bien la hizo, weón O sea, me tocó Me tocó decidir entre uno O el otro delantero Y, pues, se la mandó a Lukaku Apenas vio a quién escogí Bueno, ahorita Lukaku Lukaku de este man Me destruyó corriendo, weón Porque el mío... Ay, vamos, vamos Vamos Sí Sí Vamos, Phillips Vamos, Calvin Excelente ahí Icone 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 es tuyo Gol Uy, qué gol tan feo, weón Icone Vamos Hat-trick de Icone 11-0, hermanos Bueno, partido número 12 Cortó a... Uy, what the fuck Icone, muy bien Vamos Creo que se va Sí, yo sabía Tiene pinta de que se iba 2-6-0, parce 2-6-0, vamos Ya logramos El objetivo de los... De rango 5 Vamos por rango 4 Buen equipo Sony Vamos Esto puede ser gol Uy, qué golazo, weón Puta, juega muy bien, weón Este man juega muy bien Vamos Bien, Yeko Bien No No, maricalo Un gol así, no Huevón Bien Bien Vamos Vamos, Yeko Yo les dije Mente clara, mente clara Vamos Marica Parce Entra caminando, weón Entra caminando No puedo defender contra este man, weón Uf, marica Otra vez Vinicius quitando balones, weón Otra vez Vinicius quitando balones, parce Otra vez Vinicius, weón Todos los goles Casi todos los goles de este man vinieron así ¡Sí! ¡Ay, marica! ¡Sí! ¡Ay, weón, weón! No quiero entrar, weón ¡Marica! ¡Pero estoy en la esquina! ¡Ey, no me dieron el... Bueno, se perdió, weón Bueno, partido número 14 New Brunswick ¡Ay, yo creo que me enfrenté a este mano ahorita, no? ¡Ah! ¡Ay, qué hermoso! ¡Otro regalo! ¡Semanecer! ¡Semanecer! Bueno, partido 15 Ganamos uno Y ya rango 4 Donnarum, Koundé, Kimpepe, Kesef ¡Uy, tiene buen equipo! ¡Bien! ¡Ay! Puede ser gol Sí, yo sabía Este partido lo estoy sintiendo re pesado ¡Sony! ¡Marica! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Ey, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Parse, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Parse, está injugable esto, weón! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Dios mío! ¡Qué colorera de partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gakpo! ¡Vamos, Gakpo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, 14 y 1 Si ganamos dos más Pedro Burger YouTube ¡Ah, se mande pronto! ¡Ay, tiene buen equipo, paz! Ese que sí que es horrible Esa Bono Real En Olímpico no puede ser Golazo Muy lento el pase, weón ¡Vamos, Philips! ¡Sí! ¡Sony! ¡Vamos! ¡Qué diferencia este man cuando... Gol! ¡Qué diferencia, weón! Me atravesó otra vez ¡Nah! ¡Qué rápido, va! Me ganaron Muy fácil, weón Bueno, Envigado ¡Uf! Este man de pronto me gana, weón Ter Stegen, he de mitad up a Meccano Bendy, De Bruyne, Bellingham, Rashford, drop ¡Ey, tomado! ¡Uf! Pésimo ese pase Pésimo ese pase No lo quería hacer allá Pero salió, weón ¡Geku! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Toda esa jugada fue suerte Ay, pero ¿será que se va? ¡Bien! Partido número 18 Contra Pumas Honduras Ah, este man va a jugar con Una línea de 5 ¡Te veo! ¡Sí, Geku! ¡Uh! ¡Uh! ¡Geku! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Geku! ¡Sí! ¡Que se fue! ¡Rango 3! ¡Rango 3! ¡Vamos! 16-2 Vamos a ver Ay, metió a Krois de préstamo, weón ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, Geku! Tenías que correr ahí ¡Kone! ¡Vamos! Justo antes del primer tiempo Que le metieron un gol Es horrible Pero ahí está ¡Ay! Volví a disparar mal Pero gol ¡Ay! No, parce Me tocó contra ese man ¿Qué tiene ese Uruguayrán? Que va re lento Esta chimbada, weón Hay que jugar 4-2-2-2-2-2-1 Esto es ganable Esto es ganable, weón Esto es ganable Solo que El man va muy rápido Pero esto es ganable ¡Varicamos! ¡Sony! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué lento fuiste! ¡Y Geku! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesitabas el segundo gol, parce Necesitabas el segundo gol Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¡No! ¡Vámonos! Tres Tres, 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 tres ¿Será? ¡Vamos! ¡Se puede! Listo, parceros Esto es rango 2 Y ustedes saben lo que yo les he dicho De... De cómo abro yo mis sobres Yo guardo todo para el viernes Lo único que voy a abrir aquí Es... De pronto los... Los Team of the Week Abro los Team of the Week Y... La elección de jugadores Es lo único que voy a abrir acá Y 100.000 moneditas nos dieron Vamos a abrir los rojos A ver qué nos sale Empecemos con el último La vez pasada hicimos el primer El de la mitad Y nos gustó ¡Gabito! El último lo vamos a abrir El de la mitad Y... Bueno, Pedri Me dio 86 ¿Cuál será el último? Vamos a ver Bueno, esto sí grave Vamos a Armani Esto lo vamos a abrir ya A ver qué nos sale Este camina a Colombia Muriel No está mal Muriel, ¿no? ¿Qué más sale ahí? Bueno, nada Vamos ahora a abrir el último rojito Y dejamos 15 para el viernes Vamos a ver qué nos sale aquí Otro que camina Yo creo que Brasil Ah, Martinelli ¡Ah, no! Bruno Guimaraes ¡Frimpong! Si quieren un video de todas mis tácticas Estas que están viendo aquí Que son la 4222 La 4231 La 4512 Y la 424 Todas tienen un propósito específico Estas para remontar Estas para salir de presión Estas para cuando arranco el partido Siempre arranco con esta Y estas cuando necesito Un diferente estilo de ataque Si ustedes quieren un video de eso Lleguemos a 200 likes en este video Y también pues Díganme en los comentarios Que quieren ver todas estas tácticas Aparte Si quieren ver otro video de FIFA Recuerden que aquí al lado Tenemos otro video Que sé que les va a encantar Vieron que estamos metiendo goles De tiro de esquina ¿Qué más les puedo decir? Vean ese video, parceros Se les quiere Muchas gracias Nos vemos de la próxima Chao, pesca Bye